Música Buenos días Panamá, bienvenidos a esta edición de Yo me informo PMA del 24 de junio Vamos a estar hablando hoy sobre temas realmente importantes Y sin dejar de hacer ese llamado a la ciudadanía del uso constante de mascarillas Para evitar la propagación del COVID-19, lavado constante de manos y distanciamiento físico Eso es muy importante, Araceles, ¿cómo estás? Buenos días Importante esa recomendación, Betzeray, buenos días para ti Buenos días para todos los amigos televidentes que sintonizan a diario Yo me informo PMA Reiterando siempre, como lo has mencionado Betzeray, ese llamado a la población para que intensifique esas medidas sanitarias Y también hacer el llamado de las personas que son COVID-19 positivos, que se mantengan en sus residencias De necesitar de urgencias salir a realizar alguna labor al supermercado o a la farmacia Por favor contactar a un familiar o a un vecino cercano para que lo ayude Esto lo menciono porque recuerda Betzeray que en el día de ayer se dio a conocer la detección de una persona en mi tierra En la chorrera, debo decir que eso me pone un poco triste, porque los chorreranos somos personas decentes y muy responsables Y me parece que este acto que realizó esta persona, que fue detenida por personal del Senan Fue un acto totalmente irresponsable Y este caso fue detectado, pero ¿qué pasa con aquellos que no han sido detectados? Así que, por supuesto, la recomendación tanto a las personas que no tienen por qué salir Y por supuesto, a las personas que son COVID-19 positivos, que cumplan esa cuarentena Porque es importante tratar de combatir estos altos niveles de contagio que sin duda son alarmantes Betzeray, regresamos contigo Gracias Araceli, precisamente en la calle las autoridades están realizando una serie de operativos interinstitucionales Para evitar la propagación del COVID-19 y también hacer conciencia por parte de la población Ahí tenemos a Briseida Delgado, Briseida, buenos días Gracias Araceli, gracias Araceli Ya son rutinarios prácticamente para ustedes en esta área Sin embargo, hoy vienen otras instituciones a apoyarlos ustedes en este operativo Sí, realmente hoy es un operativo, o sea, medio operativo Porque vienen de varios centros de salud de la región metropolitana a apoyar al policentro de Juan Díaz Por corregimiento nos apoyamos entre todos una vez por mes Se van rotando los centros, se hace conglomerado de más personas Porque los corregimientos hay unos que tenemos bastantes comercios Al tener bastantes comercios, el apoyo lo necesitamos Hoy, el día de hoy, ya lo estamos organizando para iniciar el medio operativo De infección de básicamente las medidas de COVID, de bioseguridad para COVID ¿Cuáles son esas medidas las cuales deben cumplir los locales comerciales? ¿Por qué es bueno reiterárselo a estas personas? Ya, como dice el decreto, ellos tienen que tener su medida de barrera Toma de temperatura, garantizar el uso de mascarilla Que los días de mujer entre las mujeres, los días de hombre entre los hombres Que las personas que acudan, por lo menos se vea que no tienen fiebre Si no tienen fiebre pueden darle acceso a los locales comerciales Tienen que tener el espaciamiento social Deben tener gel alcoholado o alcohol para que la gente se desinfecte las manos Y aparte de eso, tener bitácoras de cuando hacen las limpiezas Las desinfecciones de la superficie Para que la gente no esté en contacto con el virus Que es lo más importante, ¿no? Garantizar que el que entra al establecimiento comercial Tanto el que entra como los colaboradores Que tengan el mínimo riesgo de contagio Usted me hablaba que no es el primer operativo Ya se han realizado, ¿con qué se han encontrado al momento de llegar a estos locales comerciales? Generalmente cuando es quincena, eso, algunos supermercados Como que bajan la guardia y no mantienen la distancia, el distanciamiento social Y algunos tampoco desinfectan las carretillas de los alimentos Esas son las dos cuestiones que más nos hemos dado cuenta Ya cuando hay mucha gente adentro del supermercado Tenemos que llamarle la atención Porque eso tiene que garantizar que entren cierta cantidad Para que haya el distanciamiento internamente Como externamente del local comercial Lo primero que se hace es este llamado de atención, doctor Pero si este local insiste en esta mala práctica ¿Podría recaer una sanción al respecto? Cómo no, cómo no Es más, ya hasta supermercados hemos multado Porque ellos nunca han dejado de abrir Y siempre se les ha dicho Y siempre estamos encima de ellos Pero bueno, a algunos a veces se les pasa Tampoco la parte coercitiva de multas y cosas No es lo que queremos en este momento de la economía del país Pero ellos tienen que entender que estamos en una fase delicada En la cual si disminuimos la cantidad de gente circulando Vamos a disminuir el virus circulante Así es, le damos las gracias al doctor Luis Ramos Por estas breves palabras que nos ha dado a esta hora Para el programa Yo me informo PMA Ya ustedes lo saben, ellos están por iniciar ese operativo Para verificar los locales comerciales Que cumplan con las medidas de bioseguridad En la información que tenemos, Baisera Y continúe usted allá en los estudios Gracias a nuestra compañera Prisida Delgado Que tiene este informe realmente importante Sobre la prevención de todas estas enfermedades Por parte del Ministerio de Salud Vamos a establecer contacto inmediato con nuestra primera invitada Se trata de Flor Torrijos Ella es Administradora General de la Autoridad de Recursos Acuáticos ARAP Precisamente para hablar sobre diversos temas Flor, buenos días Muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes Saludos Gracias por estar con nosotros Y de hecho hay muchos temas que está impulsando en estos momentos La ARAP que tiene que ver también con apoyo al sector pesquero ¿En qué consiste este apoyo que se está brindando? Sobre todo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo Bueno, sí, muchas gracias La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá Está actualmente promoviendo varios proyectos Y gracias al apoyo del NIDA y el Banco de Desarrollo Agropecuario El Banco del Productor Panameño Se tiene un préstamo blando de 0% de interés para el 2020 y el 2021 Para apoyar a ese pescador que requiere mejoras en sus artes de pesca En su embarcación, motor fuera de borda La verdad que es muy importante El pescador juega un rol importante en la economía de este país Y la verdad que es muy importante en estos tiempos de COVID Que estamos todos viviendo una situación inédita e irrepetible Muy dura, muy difícil Y con este apoyo del Banco de Desarrollo Agropecuario Estamos esperando poder apoyar y reactivar esa economía Fíjese que solamente en el Pacífico se han encuestado más de 25.000 pescadores Y durante este periodo de tiempo La Autoridad de los Recursos Acuáticos, gracias al apoyo del NIDA Ha emitido más de 8.000 salvoconductos para el Pacífico y el Atlántico Es decir que nosotros hemos mantenido Los pescadores se han mantenido muy muy activos durante todo este tiempo Porque el agro no se detiene Incluso han hecho muchas donaciones con el Creo que se denominaron pescadores solidarios Y a nivel nacional se donaron miles de libras de pescado Gracias a esas personas, esos pescadores que se organizaron En sus comunidades para donar de su tiempo, su gasolina, de su arte Así que de verdad que el Banco de Desarrollo Agropecuario Está muy comprometido con ese sector Y se preguntan, bueno, si a mí me interesa, soy pescador Quisiera accesar este préstamo Pues los requisitos los pueden encontrar Tanto en la página web del BDA como en la ARAP Y también pueden acercarse a la agencia más cercana del BDA a nivel nacional o de la ARAP Y por último, le pudiéramos facilitar el número de teléfono de WhatsApp de la ARAP Para apoyarlos a cumplir con los requisitos Que no sé si se los puedo decir Es el 63490900 Administradora, nos gustaría por supuesto que nos mencionara parte de esos requisitos Aquí podemos constatar que entre ellos está la copia de cédula vigente y legible Registro de la embarcación, permiso para pesca emitido por la ARAP Para que nos mencione algunos de estos requisitos que las personas pueden participar Bueno, definitivamente estamos intentando Pese a que el Banco de Desarrollo Agropecuario está regulado bajo la superintendencia bancaria Ha podido flexibilizar en parte los requisitos Y tiene un equipo de clase A en las agencias para atender a los pescadores Para que si no tienen todos los requisitos a mano, pues no se preocupen Acérquense a la agencia más cercana que un oficial de crédito Los va a atender con mucho gusto Para asistirlos a llenar esos requisitos Yo diría que los básicos Bueno, copia de cédula La certificación de la embarcación Es decir, que la embarcación tenga su patente de registro Por parte de la Autoridad Marítima de Panamá La licencia de pesca por parte de la Autoridad de los Recursos Acuáticos Cotización formal de los equipos que está deseando adquirir O las mejoras o las preparaciones Y adicionalmente tiene que traer un compromiso de un comprador de su producto Con esos requisitos ya puede ser accesar a un crédito blando De 0% de intereses para el 2020 y el 2021 Y esperamos el pescador artesanal ha seguido luchando durante todo este periodo de tiempo Y esto definitivamente si requiere mejorar su equipo de trabajo Para tener una pesca más exitosa Pues el banco está con sus brazos abiertos para atendernos Flor, el tema de la pesca artesanal seguramente Para las nuevas generaciones Podría no parecer atractivo Así como puede parecer para el hijo de un agricultor Que tal vez se ve más tentado por otras profesiones O por el tema tecnológico Por algunas profesiones como el derecho Sin embargo, ¿qué ventajas tú podrías darle a esa nueva generación De ingresar al mundo de la pesca artesanal? Y sobre todo, ¿cuáles son las proyecciones de lo que se puede lograr con estos préstamos? Bueno, actualmente usted ha tocado un tema muy importante Lastimosamente, la edad averaje de los capitanes en la pesca industrial en Panamá Oscila entre los 60 a los 65 años Y la edad averaje de los pescadores a nivel nacional es 45 años Y la parte difícil es un desafío que tiene la institución Pero estamos comprometidos con darle la cara al agricultor Y el pescador forma parte de ese productor importante del país Es que el 85% del pescador no cuenta con seguro social Imagínense, 25.000 solo en el Pacífico Su edad averaje de 45 años sin acceso a seguro social Así que sí tenemos una tarea muy fuerte por delante Porque es una persona que nunca le ha solicitado nada al gobierno Ellos generan empleo, pagan todos sus impuestos Tienen toda una red de comercializar sus productos Lo que sí debíamos de apoyarlos mucho es con los embarcaderos Es también para nosotros como consumidores Tenemos que aprender también a no solamente consumir corvina y pargo Hay muchos otros peces que podemos consumir Pámpano, pójala, bagre Y nosotros como consumidores para apoyar al pescador artesanal Debemos poder consumir otros productos que no sean únicamente La corvina y el pargo que son los productos que más se venden a nivel nacional O el más gustado para la dieta del panameño Así que adicionalmente al tema de la pesca La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá Conjuntamente con el MIDA El ISA, que es el Instituto de Segur Agropecuario Y el BDA está promoviendo mucho el tema de la acuicultura La acuicultura es un negocio que genera beneficios muy grandes para la comunidad Y es un negocio que bien llevado, bien desarrollado La acuicultura puede ser un negocio robusto y sostenible Por eso en el BDA también se tiene un préstamo blando para los acuicultores Y estamos invitando a todas las personas que están interesadas en convertirse a acuicultor Porque definitivamente es muy sencillo En poco terreno, en poco espacio Solamente tenemos que identificar que existe una fuente de agua limpia Podemos poner unas tinas, unos estanques Y ya usted puede ser productor Y ahorita mismo lo que más se requiere es garantizar la seguridad alimentaria Porque la verdad que alimento es paz Administradora, visitando las redes sociales de Lara Pudimos percatarnos que se hará una importación también de tilapias procedente de Costa Rica Esto para apoyar a los productores, para que nos comente un poco sobre eso Sí, definitivamente Nosotros incluso desearíamos aprovechar esta red y este CERTV Que ustedes nos están permitiendo hoy para invitar a las personas Sé que por el tema del COVID tendríamos que hacerlo cuando ya tengamos apertura ¿Verdad? De probablemente el bloque 3 o de todos los panameños Estuve escuchando que sí, definitivamente Ahora en Chorrera hay un caso y tenemos que tener mucho cuidado Pero bueno, teníamos planificado previo al COVID La apertura de dos de nuestras estaciones experimentales al público Porque de verdad que estamos confiando y apostando A la acuicultura como un motor para el desarrollo de la economía Sobre todo en áreas rurales Para que ustedes tengan conocimiento en general Se estima que en el 2050 El plato principal nuestro de la proteína va a ser el pez Además que el pescado es un producto que podemos consumir a cualquier edad Porque tiene altos nutrientes Y no tiene afectaciones diversas a la salud Y por otro lado El 50% del marisco que nosotros consumimos hoy por hoy Viene de la acuicultura Es una industria a la cual estamos apostando Y invitamos a todas las personas que desean participar También nuevamente pueden accesarnos a nosotros Ya sea por los medios sociales que tenemos El Instagram Y también pueden llamarnos por teléfono al WhatsApp Para coordinar una visita Y sobre la pregunta que usted nos hizo Para nosotros es de gran orgullo Porque desde que se creó el ARAP hace 13 años No se ha introducido nueva genética Se van a recibir unas tilapias grises y rojas De parte de Incopesca Que es el homólogo del ARAP en Costa Rica A nuestra estación acuícola en Divisa Para apoyar a ese acuicultor Que está interesado en sembrar tilapias En un estanque de geomembrana La tilapia es un plato muy exquisito Se usa en muchos países Incluyendo creo que la mayoría de los créditos de pescado Que nosotros consumimos es tilapia También tenemos camarones gigantes Que pueden verlo en las redes sociales Que tiene un alto valor comercial Para ese que le interesa sembrar en agua dulce Cerca de un río que tenga acceso a un agua de río Sería interesantísimo O en un estanque Se tiene colosoma Y diversas especies para arrancar a ser un productor Y algo que también es muy bonito de la acuicultura Es que es totalmente incluyente Para ser acuicultor Puede ser hombre, mujer Puede ser un adulto mayor Puede ser una persona con discapacidad Están todos invitados a ser un empresario de la acuicultura Porque no requiere de ninguna habilidad física específica Solo seguir los protocolos de alimentación De ariación y de cosecha Flor, usted mencionaba que se están intentando buscar Que los pescadores abarquen otro tipo de pescados Que no son los tradicionales Y justamente observaba una campaña que impulsan Que se llama Come Pes León Que busca evitar que este pez Elimine otras especies Que forman parte de esa biodiversidad de los mares Háblanos un poco de ese rol Y sobre todo la importancia Que otros pescadores también se sumen Bueno, el pez león Es una especie invasora Físicamente es muy bonito Es como para estar en un estanque Y de hecho así fue como inició La historia nos indica O los científicos nos indican Que estaban en un estanque De peceras decorativas En la Florida Y que hubo un huracán Y llegaron al mar Actualmente en Panamá El pez león se ha identificado En el área del Atlántico El Caribe Y es una especie invasora Porque no tiene depredador natural Es decir que el pez Nadie lo consume a él Y durante un periodo de 8 años En Panamá Que se ha estado dando El trabajo de mantener El balance con ese animal No habíamos logrado Que el depredador más grande Que es el ser humano Nosotros Consumamos el pez león Y esa es la única fórmula Como vamos a lograr mantener un balance En los Estados Unidos Se vende la libra a 7.99 O sea es un plato exquisito Aquí en Panamá Ni siquiera se consumía Cuando nosotros fuimos a ver Las estadísticas Muchas veces El pescador artesanal Lo atrapaba Sin embargo al llevarlo al hogar Lo botaban porque La manipulación No es difícil Pero si es importante Que la persona Tenga un conocimiento Porque las espinas Del pez león Si son venenosas Y no causa muerte Sin embargo Si al pincharse Causa un dolor intenso A mi personalmente No me ha sucedido Pero he estado presente Cuando personas Capturando Sin querer Tocan las espinas Que tiene arriba y abajo Y definitivamente Arde Arde fuerte Y es un dolor intenso Como a 3 horas Que simplemente Hay que esperar Que se le explique Una vez uno retira De una manera especial Hay todo un sistema Para hacerlo Todo un protocolo La carne Es una carne blanca Es una carne Muy sabrosa Y estamos contentos Con todo el apoyo Que hemos tenido Con nuestras direcciones regionales Tanto en Bocas del Toro Como en Colón Que han hecho Muchas capacitaciones Y ya el pez Se encuentra Como parte del menú De la dieta En varios restaurantes En Colón Y algunos en Panamá El tema es que No ha sido constante Es decir Que No pueden Lo tienen en el menú Si obviamente Han logrado Obtener el pez Uno de los problemas Que también se tiene Es que En Panamá Se está ofreciendo Uno veinticinco La libra Por el filete Del pez león Y de verdad Que es un esfuerzo Grande Porque tiene que Hacerse El pez león Se encuentra Alrededor de sesenta metros Debajo del agua O a veces Probablemente de treinta metros Treinta metros Hacia abajo Es donde uno Los va a encontrar Y significa Que el pescador Tiene que agarrarlo Ya sea En escuda O en apnea Y es un esfuerzo Grande Por lo que Estamos Intentando Buscar la fórmula De también Generar Artesanías Que hay Muchos países Que han dado Los cursos Artesanía Para poder utilizar El resto De las escamas Y el resto Del pez Para Tener Un valor agregado Así que bueno Ya saben Coman pez león Si lo ven En un restaurante Pídanlo Pruébenlo Que es muy delicioso Así es Voy a tomar Esa recomendación Nunca he estado En un restaurante Donde lo ofrecen Pero si me puede enviar La recomendación De algún lugar Que lo envíe Por delivery En estos momentos Estoy dispuesto A probarlo Flor Porfa Para que nos hables Un poco De las exportaciones De productos Del mar Panamá En estos momentos Está haciendo Proyecciones Realmente interesantes Y el ARAP Tiene un rol Protagónico Si Nosotros Gracias al apoyo De Pro Panamá El Nisi Incluso el Nida Se está trabajando Muy fuerte En varios temas El tratado De libre comercio Con China Ya ha logrado Certificar Dos plantas Procesadoras Y fincas Una es En Colón Y otra En la ciudad De Panamá Para poder Exportar El producto De la pesca O de la agricultura A China Actualmente El mercado Fuerte Panameño Son Los Estados Unidos Y Europa El producto De la agricultura Panameña Es un producto De calidad Esa es la diferencia Que nosotros tenemos Con los otros países Nuestra ventaja Es que tenemos Una agua pristina Y lo más interesante Es que este negocio La agricultura En Panamá Está Todavía Por crecer Muchísimo Estamos apostando A la agricultura Panamá A la soberanía De nuestro país El 70% Es río y mar Por lo que Hay un potencial Enorme Y también En el área Continental Si usted conoce O tiene un amigo Que tiene una gran finca Que tiene acceso A agua pristina Agua fresca ¿Por qué no Poner unas tinas Y convertirse en productor Ya sea De tilapia De colosoma De cualquier cosa Que le interese Cosechar O sembrar Y luego El proceso Lo podemos asistir No solamente Para que sea Un producto De consumo local Si logra cumplir Con todo el protocolo Puede venderlo A una planta procesadora Que luego Lo va a exportar Recientemente Nosotros tuvimos La visita De la Unión Europea El viernes 19 Pasamos por una auditoría Algunos conocen Que en enero Del 2019 Panamá Fue advertido Con una tarjeta amarilla ¿Y qué significa eso? Es como un juego De pelota Es fútbol La tarjeta amarilla Es una advertencia Una advertencia Cortémonos mejor Invertamos más Compromiso Más tiempo Más plataformas Más trazabilidad En la lucha Contra la pesca ilegal No declarada Y no reglamentada Nosotros hicimos Un compromiso Con la Unión Europea De un plan De acción De 8 puntos El plan de acción Fue desarrollado Y nuestra primera reunión Con ellos Curiosamente Fue por vía web Estábamos esperando Una visita Una auditoría En sitio Sin embargo Por las razones Que ustedes conocen No se pudo dar Sin embargo Consideramos Que la reunión Fue positiva Estamos en una Modalidad De conversación abierta En un diálogo Con la Unión Europea Para lograr Cumplir Con todos Esos requisitos Que necesitamos Cumplir como país Yo creo que Donde más Necesitamos Un poquito De apoyo En las plataformas Estoy segura Que con esto Del COVID Todos nos hemos puesto Un poquito más modernos Todas las instituciones Lo que se iba a demorar Un año Dos años Lo hemos logrado En 3, 4 meses Sin embargo Al punto Que debemos llegar Para poder exportar Más productos Y abrir Más mercados Es tener Un sistema De trazabilidad Completo Y eso incluye El Ministerio De Salud El Departamento De Protección Animal El Mida Lara Aduana Así que Entre otros Entre otras Instituciones Por lo que AUPSA Por lo que Es muy importante Estas mesas de trabajo De hecho Ya la institución Con el apoyo Impresionante De OIRSA Y del Mida Se ha elaborado Un borrador Sin embargo Seguimos trabajando En unas mesas de trabajo Para identificar Los actores clave En el proceso Para lograr Tener Un proyecto O una implementación De trazabilidad O rastreabilidad Del producto Con su etiquetado De código De barra Y todo Y de verdad Ser modelo En la región En el tema De trazabilidad Y ahí sí Vamos a poder Exportar A muchos países Porque Hay un tema Y es que el mismo consumidor Quiere comprar un producto Que sienta Que viene De la pesca responsable O de la agricultura responsable Yo tengo un hijo De 20 años Y él sale A comprar al supermercado Y él no se está fijando En el precio Pero él mira La lata de tuna Y si dice Que no Que ha sido una tuna En una pesca responsable Esa es la que Él quiere comprar Y así se está moviendo El mercado El mercado Se está moviendo Hacia Comprar productos Certificados Ya sea de pesca responsable O de agricultura responsable Uno de los mercados Que estamos muy interesados En abrir Es el Target El Walmart Y unos mercados En los estados En Europa Quienes han identificado Que ellos solamente Van a comprar productos De fincas Acuiculturas Si están certificados ASC Y para poder Certificarnos ASC Hay que cumplir Con una serie De requisitos La empresa privada Y la institución Por eso ya estamos En una Hemos acordado Una hoja de ruta Para iniciar Ese proceso Que va de la mano Con el proceso De la trazabilidad Bien De esta manera Queremos agradecer Entonces la participación En Yo me informo PMA De la administradora De la autoridad De los recursos Acuáticos De Panamá Flor Torrijos Por darnos a conocer El rol Que están jugando Sobre todo En pandemia Para ese apoyo O acompañamiento Que le dan En estos momentos También a los pescadores Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias A ustedes Por tenerme Así es Avanzamos con más De esta edición Del día de hoy De Yo me informo PMA Ahora vamos a conocer Ese resumen Epidemiológico Emitido por las autoridades En la tarde de ayer Veamos En las últimas 24 horas Panamá registró 562 nuevos casos Que elevan La cifra de contagio A 27.314 Según indicó El informe Del Ministerio de Salud Buenas tardes Equipo Panamá Hoy 23 de junio El sistema De vigilancia Epidemiológica De Panamá Reporta 27.314 Casos Confirmados Acumulados De los cuales Son nuevos casos 562 Las zonas Que siguen Presentando niveles Preocupantes De casos De COVID-19 Positivos Son Panamá Oeste Panamá Metro Y San Miguelito El número de casos Por corregimientos En donde El rojo Es en donde Se mantiene Un mayor Número de casos Por supuesto Tenemos El área De La provincia De Panamá Por ello Es que tenemos Las medidas De restricción Que se mantienen Hasta el momento Otras áreas Que se han tenido Con restricción Han sido Pues El área De Gunayala Por el número De casos También En el área De Darien Y Esto que se ve Acá en rojo En Veraguas Fue precisamente En el área De Santiago En donde Pues La situación Que se tuvo Con el centro Penitenciario Nos indicó Ese Ese brote El cual Está En resolución Actualmente Hay 58 Corregimientos Con más de 20 Casos de coronavirus Si tenemos más información Vamos a hablar En estos momentos De primera infancia Precisamente Estamos con Ana Isabel Castillo Ella es Coordinadora De primera infancia Del Ministerio De Desarrollo Social ¿Cómo estás Ana Isabel? Hola Muy bien Gracias Qué bueno Que estés con nosotros Qué bueno Que estés con nosotros Porque Estamos en medio De una pandemia Tiempos complejos Y seguramente Hay padres Que pueden estar Desconociendo La importancia Del desarrollo Del tema Infantil ¿Cuáles son Esos consejos Que da el Mides Y sobre todo Para que nos hables De este proyecto Interesante De Tu Caipi En Casa Bueno muchas gracias Por darnos el espacio Para hablar De primera infancia Un tema tan importante Y querer acompañar Como dices A los padres de familia Para continuar El desarrollo Infantil Desde casa Y para esto El Ministerio Desarrollo De desarrollo Junto con aliados Como el Banco Interamericano De Desarrollo Unicef Meduca Y otras instituciones Ponemos a disposición De los padres De familia La plataforma Tu Caipi En Casa Esta plataforma Tiene contenido Para acompañar A los padres de familia En diferentes tipos De actividades Como juegos Canciones Cuentos Tips de crianza Positiva Y también Tiene Información Sobre cómo Explicarle a los niños Sobre lo que está pasando En el día En el día de hoy En este momento Con la situación Del COVID Cómo enseñarle A lavarse las manos A cuidarse Y a entender un poquito De lo que está pasando También tenemos disponibles Por ejemplo En las áreas De cuidémonos Pero donde cantemos Y leamos Tenemos disponibles Cuentos Interculturales Esta con Alianza Con el Meduca Y con Unicef Donde tenemos cuentos Tanto en castellano Como en Lenguas originarias Y así hacer La plataforma Inclusiva Para toda la población Panameña También Con crianza Positiva Queremos Reforzar La importancia De los lazos Afectivos De la comunicación Y de la interacción De los padres De familia De los cuidadores Con los niños Y niñas Creo que ahorita mismo En este momento Tenemos una gran oportunidad Ya que tenemos A familias Unidas En sus casas Por mucho tiempo Entonces podemos Reforzar Ese vínculo Afectivo Y esos lazos De comunicación De interacciones De calidad Que al final Son la raíz Del desarrollo Óptimo De los niños Esas interacciones Con sus padres Con sus cuidadores Los niños Aprenden Más que todo En estas interacciones Invitando Los padres De familia En juegos Entonces A raíz De estas De estos De estos tips De estas recomendaciones De crianza positiva Que queremos Reforzar Este Este vínculo Esta Comunicación Entre padres De familia De familia De hijos De hijos E hijas Que tenemos La gran oportunidad De que Están juntos En casa Así que Podemos Utilizar Todas estas herramientas Que tenemos disponibles Y queremos poner a disposición De la población Para mí Ana Isabel Nos parece interesante Esta nueva aplicación Que va a permitir También ese acompañamiento De los padres De familia A estos pequeños Que están en casa Y que sin duda Se han visto Afectados Con el confinamiento Para que Nos reiteren Esos contenidos En los que está Dividido Esta plataforma Y por supuesto Si este Esta tecnología Está un poco Amigable También con algunos Padres de familia Porque recordemos Que algunos No son muy diestros Con este tema Así es Bueno La plataforma La pueden encontrar Entrando a través De la página web Del Ministerio de Desarrollo Social Que es Mides.gov.pa Ahí Hay un link Directo Hacia la plataforma Tucaipi en casa Y bueno Esta 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 dividida Específicamente En cinco secciones Como mencionaba Es Cuidémonos Juguemos Cantemos Crianza positiva Y leamos Entonces Cada una De estas De estas secciones Tiene herramientas Como por ejemplo En Juguemos Tenemos Una guía Para hacer juguetes En casa Juguetes sencillos Muchas veces Creemos que tenemos Que tener Algunos Juguetes Elaborados Pero muchas veces Con cosas que ya Tenemos en la casa Podemos reciclar Y esta guía Nos da ideas De cómo utilizar Juegos Cosas que ya tenemos En la casa Para hacer juegos Para los niños También guías De qué juegos Son apropiados Para cada edad Y para el desarrollo Óptimo De cada edad Y también Por ejemplo En En Leamos Tenemos Como comentaba Junto con el Meduca Tenemos Tenemos El link Hacia Cuentos En vivo Que ellos tienen En su página web Así que en cada una De esas Y también tenemos Disponible Contenido De Plaza Sésamo Junto con Alianza con el BID Tenemos Contenido de Plaza Sésamo En cada una De esas secciones Así que Hay mucho contenido Por explorar En la plataforma Invitamos a todos Los padres de familia A utilizarlas Porque es un apoyo Hecho para ellos Para ayudarlos Ya que sabemos Que esto ha sido Una nueva Un nuevo rol Para todos Los padres Estar Tiempo completo Además de trabajo Además de ser Tiempo completo Los maestros Los Estimuladores Los Los principales Actores Del desarrollo infantil De los niños En el día a día Así que queremos Poner a disposición Estas plataformas Para ayudarlos Con contenido E información Sí Anisabel Digamos que Algunos padres de familia Seguramente se preguntarán ¿Cuáles son esos CAIPI Que tiene El Ministerio De Desarrollo Social Donde están ubicados Que servicios Ofrecen a la ciudadanía Cuando están Abiertos Para que nos hables Un poco de ese tema Por favor Que ahorita mismo A nivel nacional Tenemos 98 CAIPIs comunitarios Que son los que Rigen Bajo el Ministerio De Desarrollo Social Además de esos Hay Otros CAIPIs Que son Pues Privados También con el apoyo Con el apoyo Del Mides Y los CAIPIs Son los centros De atención A la primera infancia Y queremos Como recalcar De que Los CAIPIs Lo que Lo que buscan Es atender De manera integral A la primera infancia No solo Por ejemplo Estimulación O no solo Como un lugar Donde los niños Van a A estar O a que los cuiden Mientras los papás No están Sino que A A una atención Integral El desarrollo Óptimo De niños A través de Nutrición Por ejemplo La ruta integral De la primera infancia Tiene Cuatro pilares Que son Crianza positiva Aprendizaje temprano Identidad Y nutrición Y salud Entonces A través de los CAIPIs Queremos reforzar Todas esas áreas De la ruta integral De la primera infancia Que son Las que garantizan Un desarrollo óptimo Para los niños Y niñas del país Y a la vez Invirtiendo Como Como gobierno Y como Como país En la primera infancia Invertimos en el futuro Ya que Damos la oportunidad Y la equidad Damos Equidad Para los niños Y niñas Que puedan Comenzar La historia Y comenzar Su vida De una manera Preparado Para llegar después A la educación Básica Y primaria Ese acompañamiento Que da también El MIDE Sobre todo A esas madres De familia De las comunidades Apartadas En tiempos De pandemia Si A la vez Estamos llegando Claro A todos los lugares Alejados Con Con Leche Con Insumos Con Con Bolsas Con el bono A todas Las madres De familia A los padres De familia A los cuidadores Para garantizar Para garantizar El desarrollo óptimo De los niños Y niñas Del país Nos preguntan Por acá Los Skype Están En qué bloque Específicamente Bueno Padres Que están Preguntando Porque Tienen que Trabajar No tienen Donde dejar Sus hijos Los Skype Ya tienen Fecha de Apertura Y en Qué bloque Estarían Específicamente Todavía No hay Una fecha Exacta De apertura Se está Trabajando Con el Minza Para Para ver Cuando sería El momento Adecuado Y cómo sería Y se está Trabajando En las medidas De bioseguridad Para cuando sea El momento De abrir Sea de la manera Más segura Cuidando De la salud De tanto Los niños Como El personal Que trabaja Y tanto Los padres Y todas Las personas Involucradas Bien De esta manera Queremos agradecer Por supuesto La participación A través de Yo me informo PMA De Ara Isabel Castillo Ella es Coordinadora De la primera infancia De la dirección De políticas sociales Del Mides Con esta buena noticia Para los padres De familia Con esta biblioteca Virtual Para padres Madres Y por supuesto También cuidadores Ya lo saben Pueden visitar Las redes sociales Del Mides Y también visitar La página web Mides.gov.pa Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Ana Isabel Muchas gracias Pechera Y continuamos contigo Si, tenemos Ya a nuestro A nuestra próxima Invitada Se trata De Amelia Machuca Ella es Directora De Hope And Love Foundation Ellos están Trabajando Realmente En un proyecto Interesante De apoyo Social A discapacitados Y personas De bajos recursos En tiempos De COVID-19 Incluso ¿No? ¿Cómo estás Amelia? Buenos días Hola Buenos días Sí Mucho gusto Soy la doctora Amelia Machuca Soy de Santiago De Veraguas Y pertenece a un movimiento Que se llama Mobile No Fundation Un movimiento organizado Que busca la plena inclusión social De personas con discapacidad Y turismo social Siempre impulsando Una conciencia ambiental sostenida En este momento Nos hemos dedicado A apoyar A personas con discapacidad Que están siendo afectadas Por COVID-19 O que por alguna razón Sus padres Han dejado de laborar Hemos estado ayudando Con comida Con medicamentos O con los artículos Que nos solicitan Al mismo tiempo Estamos haciendo Una gran ayuda Y gran apoyo A los pacientes Que están en el albergue En el hospital De acá De la provincia De Veraguas Apoyándolo Con las necesidades básicas De artículos De aso personal De leches De medicamentos 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 Nosotros queríamos llegar 8806 De todas las fundaciones De medicamentos De medicamentos Flor Torrijos De medicamentos 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 Chao.